Hola hermosas como están? Pues hoy les vengo a enseñar como yo preparo estos taquitos de barbacoa de res yo siempre que los voy a hacer les digo que voy a hacer taquitos de res mi esposo dice que esto es barbacoa pero de verdad que yo no sé si esto es barbacoa o no pero quedan bien ricos, si a ti te gustan los taquitos tienes que probar esta receta te juro que te va a gustar esta receta el crédito es para mi amiga Sarita ella una vez nos invitó a comer a su casa y nosotros quedamos enamorados de los tacos y ella ya me explicó más o menos cómo hacerlo y ya yo después traté y me quedaron muy grasosos, muy cebudos hasta pues ya de que los he ido haciendo cada vez más ya he encontrado como mi carne favorita que me gusta y para que tú no batalles como yo te voy a enseñar lo que yo le pongo yo compro chamorro de res, el chamorro tiene un sabor bien rico compro trocitos de res y compro cabeza de res así la pido en la tienda y pues me dan esos dos cuadritos que se ven ahí encima es eso y bueno pues yo aquí hice bastante carne porque íbamos a tener una cena muy especial que al último se canceló pero de todos modos no la tragamos chicos nosotros no desperdiciamos nada como vieron pues primero lavé mi carne aquí la estoy condimentando nada más le voy a poner su sal su laurel su cebolla y dos dientitos de ajo para que se hierva y le puse poquita agua no mucha porque como es carne para tacos tiene que casi consumirse el agüita que suelta la carne y el agua que le puse ok aquí la voy a tapar para que empiece a hervir y mientras tanto me voy a pasar a mi otro lado de la estufa y voy a poner poquito guajillo porque solamente quiero el sabor no la quiero que quede así roja roja así que yo solo puse para toda esa carne cuatro guajillos un puñito de chile de árbol y un jitomatito lo voy a estar tapando y una vez que ya hirvió vámonos de una vez a molerlo aquí miren yo estoy muy ahí concentrada con la cuchara porque pues uno que está grabando quiere que vean que todo lo hace uno pero dije no con esta cuchara nunca voy a acabar de pescar los tres chiles que eché así que le metí el dedo y como estaba caliente me estaba yo quemando pero antes de que se enojen es comida para mi familia verdad aquí le estoy agregando un poquito de agua de la misma que herví para ya no ponerle agua fría y pierda como esa temperatura y aquí miren el secreto chicas de esta receta es el ajo tienes que ponerle bastante ajo yo ahí pelé como ocho ajos y estaban de buen tamaño un cuarto de cebolla si está grande y si no échale su media cebolla aquí vamos a utilizar un puñito de tomillo miren lo que más o menos que agarre sus tres dedos así échelo usted échele sin miedo porque entre más condimentos más sabroso queda lo que sí es le voy a poner tres clavos de olor esto sí no le ponga mucho porque le sale la comida picosa tres clavitos y le dan un sabor especial también orégano voy a agarrar un puñito yo quisiera decirle las medidas pero de verdad que yo no sé cocinar con medidas yo siempre le echo a mi tanteo decía mi mamá ojo de buen cubero y solamente voy a agregar dos o tres otra vez a hojitas de laurel el laurel si no lo sabían es un desinflamante bien bueno así que es muy bueno ponerlo la comida y le voy a poner también tantito comino comino le pongo un poquito menos porque el comino también tiene un sabor fuerte y aquí yo lo estoy oliendo porque de repente dije ay este es mi anís pero ya ahorita me estoy acordando que el anís es más gordito y el comino es más larguito y el comino pues tiene olor a comino no el anís tiene el olor a así dulcecito rico y el anís a picocito entonces por eso lo olí porque de repente se me fue la cabra y bueno miren aquí ya lo molí mi licuadora es bien potente me interrumpieron pero les digo que mi licuadora es bien potente y no necesito colar todas las especies que molí todos los chilitos si tu licuadora no es tan potente tienes que colarlo porque el chile guajillo es bien pellejudo deja bastante pellejito y el jitomate también entonces para que no te quede ese pellejito en la carne lo cuelas pero si es bien potente como la mía o más potente porque hay unas más potentes ¿verdad? entonces pues se lo echas así directo aquí yo la moví para que se empiece a pues a enchilar todo así a que a todo le toque el chilito que le moví que le molí perdón y la voy a tapar y eso va a ser todo lo que voy a hacer la pruebo nada más de sal y la voy a dejar ahí que se cocine súper bien cocinada que se deshaga prácticamente en el fuego este y nada más la voy a estar viniendo a mover para que la carne que queda abajo no se pegue en la olla y se empiece a quemar si no le echo unas dos tres moviditas pero yo creo que la dejé como unas tres horas tres horas y media en fuego medio no bajo no alto a mitad de fuego y hasta que se seque aquí yo estaba hablando el video mientras lo hacía pero al último pues el ruido no y grabé la parte donde la pico pero no la encuentro lo más seguro es que nunca le puche el botón miren aquí ya casi se me quemaba aquí ya está entonces lo que hago la paso a una tabla así calientita y la empiezo a picar y como ven no tiene que quedar aguada entonces la empiezo a picar y la vuelvo a regresar ahí a la misma olla con el poquito caldo que quedó y agarra un sabor bien rico con ese caldito y la carne picada y ya de último ya habíamos comido y se me olvidó grabarles el taco así que era el último taco que me iba a echar y así está su limoncito su cebolla su salsita con su aguacate picadito y les juro que es una delicia pruébenlo si no han hecho esta carne y me dejan en los comentarios si es que les gustó bueno nos vemos hermosas en otro vídeo y si te gusta esta receta y la haces ayúdame a compartirla para que les llegue a más personas nos vemos en otro vídeo bye bye